Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. No ha llegado apenas el invierno cuando desde la organización del Festival de los Sentidos se ha presentado esta mañana los grupos que actuarán durante el intenso fin de semana de los días 15, 16 y 17 de junio de 2012. En 2012 el Festival de los Sentidos cumplirá su quinta edición y con la quinta ya podemos dar por consagrada nuestra localidad este festival, pues nos avalan los grupos musicales de ámbito nacional, algunos reconocidos también en giras internacionales, nuestra gastronomía y caldos locales que entusiasman a los visitantes y un sinfín de características más que nos han convertido ya en todo un referente. La organización del Festival a cargo de la empresa Circa ha adelantado esta mañana en el Ayuntamiento los grupos que estarán en la próxima edición, la número 5, y que tendrá como artista invitado al mítico Kiko Veneno. El viernes 15 de junio del 2012 abrirá el Festival de los Sentidos Ed Wood Lovers. Ya se ha dado a conocer en varios medios digitales y redes sociales que esta banda Ed Wood Lovers abrirá el festival. Esta agrupación pop está creciendo como la espuma y tenemos que destacar que la mitad de ellos, Santi, es rodense. Presenta su primer disco, Ciencias Exactas, publicado en 2011, después de varias maquetas. En los últimos días la actividad organizativa del festival ya podía consultarse en su página de Facebook, descubriendo que el grupo Sidoni repetirá en la próxima edición. En la primera jornada de viernes se contará con las actuaciones de los manchegos Ed Wood Lovers, Cian, que presentarán su disco, Kiko Veneno y los legendarios de la escena musical que cumplen su decimoquinto aniversario, Second. La noche del sado vamos a contar con dos bandas que están en un momento de forma excepcional. Por un lado, otros murcianos, Barry Brava, con una mezcla de glam y rock que igual no tiene desperdicio, diversión en estado puro. Y para terminar, pues damos la bienvenida a un grupo que tuvimos la suerte de tener en la primera edición del Festival Sentidos. Fue un poco nuestro padrino, que es Sidoni, y han publicado un disco excepcional y van a volver al festival. Y creo que, como decía Lucía con Kiko Veneno, con Sidoni también sobre las presentaciones. El sábado 11 de junio estarán entre nosotros el DJ albaceteño Nono y su espectáculo Nonaino Dance, junto a los rodenses Los Rodeos, que compartirán cartel con la banda de rock Dinero, los DJs Mónicas Randalls, Barry Brava y Sidoni, que repetirán en esta edición. Se va a poner a la venta un abono reducido con el coste de 15 euros con los gastos de distribución ya incluidos. Un poco para premiar a aquellos aficionados al festival y demás que tienen la certeza de que van a asistir. La última jornada del festival, la del domingo 12 de junio, se contará con las actuaciones del grupo de folclore local Amigos del Arte y Combos La Roda.